Muy buenas a todos, así que vamos rápidamente ¿Por qué no me quiero entretener mucho? Porque tengo cosas que explicaros del último episodio que no... Que visteis, como por ejemplo esas dos cosas que están impuestas Pero no os expliqué, porque había que resumirlo mucho Gente, así que vamos a ponernos al lío Porque tenemos que hacer muchas cosas y poco tiempo A ver, lo primero, una mala noticia Entre comillas He vuelto a trabajar, sí amigos Se me ha acabado la baja, ya me han dicho ¡Eh! ¡Espa vida! Y ya puedo trabajar, con lo cual Significa que ahora tengo muchísimo menos tiempo Para grabar, preparar vídeos y demás Y grounder requiere un poquito de tiempo, ¿vale? Así que, bueno, poco a poco y con calma Dicho esto, os presento el horno El famoso horno que buscábamos Bueno, pues aquí lo tenemos para hacer distintos Lingotes, ¿vale? Y tenemos un montón de ladrillos de setas Que ahora investigaremos y estoy haciendo Cositas por aquí, ladrillitos para Craftear cositas, así que Vamos bien, por otro lado tenemos La trituradora, que esto básicamente sirve Para hacer pegamento de reparaciones Con 17.000 ingredientes diferentes ¡Ya está! Luego a su vez tenemos Un montón de mejoras por aquí Entre construcciones y demás Pero que bueno, que tampoco viene mucho al uso Cosas importantes a destacar En primer lugar Por aquí tenemos la cantimplora de carbón Pero que nos faltan ingredientes Con lo cual, poquita cosa, ¿eh? ¿Vale? Y a destacar, a destacar Básicamente eso Ya sabéis que tenemos la maza de menta El albasalado Que esto ya era de tier 3 Con lo cual vamos a hacer hoy Cositas de tier 3 ¿Habéis visto que he cogido Varios pegotitos de estos de menta Que son como ladrillitos del horno? Si no lo habéis visto Pues ya lo estoy diciendo yo Entonces la maza de menta Yo creo que ya podemos hacerlo Fijaros el daño, el aturdimiento Loco, vamos a tope Luego así, el lucero del alba Nos faltaría mugre ¿Vale? Esto es lo que hay Nos falta mugre Hay que conseguir mugre como sea Bueno, pues ya está Conseguimos mugre Y hacemos el lucero del albasalado este Y a partir de ahí ya Tenemos la opción de Ah, sí, por cierto Os comento Tenemos la opción de ya poder crear Por ejemplo Estas piedras que cogíamos del suelo Y teníamos que ir rompiéndolas Ahora nos dejan craftearlas Con sabia y pellejos de gusano Que a su vez las otras Nos dejan craftearlas con sabia Y cuernos del alba Ya sabéis que unas mejoran las armas Y otras mejoran las armaduras Dicho todo esto Pues ya creo que vamos a ir a darle A tope con todo Ya sabéis que lo que tenemos que hacer Es el cócter reconstituyente Pero nos faltan cosas Nos faltan cosas que tenemos que averiguar Así que lo primero de todo Cojo ingredientes Y nos vamos a investigar Bueno, vamos a ver Ladrillitos, por favor Investígamelo Porque estoy ansioso ¡Ansioso! Y nos queda por investigar Toda... ¡Madre mía, chaval! Todo con setas Todo con setas Setas, 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 setas Casco de hormiga mascota Y gafas de gusano mascota ¡Perfecto! Han crecido Hierbajos con espinas En lo que viene a ser En todo el mapa ¿Por qué? ¡Porque sí! La pregunta del millón es ¿Por qué en mitad de la base? Dirá Bueno, quítalos Eh... Reciclar No, después el suelo de hierba No, es que no puedo Nivel 3 de hacha No tengo No tengo Bueno, pues tenemos aquí un arbolito En todo el medio Dando por saco ¿Vale? Que lo sepáis ¡Ojo! ¿Se viene un nuevo sueño? Director, director Es el malo malísimo ¿Por este momento La próxima vez Que le preguntes Mis métodos Ahora, entonces ¿Qué progrés Ha sido realizado En la expansión covalente En el espacio ¿Cómo se hizo Dr. Wendell Tully A la falta de vida A la falta de vida A la mejor A la más brillante A la más brillante A la dominante Oh, 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 oh Vale, 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 vale Ojo, ojo, ojo Los especímenes Éramos nosotros Y ha dicho básicamente Eliminalos O sea, que nos querían eliminar Nos habrá mandado La doctora esa aquí En plan de Mira Ahí tienes una oportunidad O no No lo sé, no lo sé Está Vale Bien, bien, bien Bueno, os explico, os explico Estamos en la parte superior Del jardín, vale Barroco A la izquierda Y hemos hecho Una pequeña subidita En este trozo de aquí Que está Pues eso Por el medio Más o menos De la zona De la jardín superior Este Y vamos de una Gente Vamos de una Ah Me he equipado El No sé qué has hecho Con la vida Pero no tienes que haber hecho eso Me he equipado El super mazo, gente Eso sí Llevo un mogollón de historias ¿Vale? O sea, llevo un mogollón de historias La idea es Beber agua En las zonas En las que se puede beber agua Llevo de otra manera En la cantimplora Y a partir de ahí Pues vamos luchando Con la vida Venga Y estas cosas Pues A ver Nos las vamos llevando Que luego Por el motivo Que sea Hay que tirarlas Se tiran Pero toca investigación Gente Investigaciones Estamos en el jardín En la parte superior Aquí podemos encontrar De todo Como cochinillas Que por cierto Antes me he encargado una Fuera de grabación ¿Eh? Porque ya sabéis Que bueno Pues los dejamos ahí Medio Medio buget Y les damos cañita Gente Mira que cargos Quiere, quiere Y todo Y por aquí Vale Vamos a ver Tenemos dos zonas Zona de la derecha Y zona de la izquierda ¿Vale? La derecha del todo Es esta zona de aquí Que es un chivit El prasabot Y luego tenemos La más cercana Que sería Esta de aquí Así que vamos de una A la zona de la izquierda Y vamos descubriendo cosas Y a la que eso Vamos a ver Que la zona de adoquines Va a la zona de entrada De la caseta Vale Vale ¿Pero qué es eso? Mariquitas negras Vale Bien Bien Mariquitas negras A ver Bien Tenemos que subir El tier ya de ¿Y eso de ahí ¿Qué es? Gusanos Ah Estos son más Las crisálidas Date Las crisálidas Es que lo estoy viendo ¿Cómo hay de escalón aquí? Que no la jugamos Gente No la jugamos ¿A qué hemos venido? Bueno No sé yo Vale Me imagino que será Como la mariquita normal Pero Pero negro Es roja ¿No? No No vas a volar Vale 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 Tú ahí A una distancia Prudencial No 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 hay distancias prudenciales La acabamos de liar gente Se viene Se viene Bueno Más bien viene Que viene Vale La bajo Y la subo Eso es Eso es No 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 Baja Flecha abajo Flecha arriba Vale No No Espera Que me he quedado sin estamina Se viene Se viene No me ataca A ver No he mirado Si es agresiva Pero A ver Esta es la típica De que parece que no ¿Sabes? Parece que no Pero Escucha Escucha Espérate Vale Si Si me ataca A ver Le hemos hecho un parry Parece que no Pero le hemos hecho Madre mía Voy a tope Con los parrys Tú Ay 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 Bueno El martillo Este es la leche Y sin mejorar Mugre dura Vale Solo mugre dura Ah Inventario lleno Bueno gente Vale Cuidadito con las mariquitas A ver Importante Esto Cogí la flecha No Vale Eso se rompe Ok 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 Pero escucha Voy a tener que hacer Un montón de hueco Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Con nivel 3 Ok Ok Muy bien Muy bien Nivel 3 Loco Nivel 3 Bueno pues aquí tenemos Crisalidas y mariquitas A tope A tope Y seguramente Seguramente algún secreto Aquí otro Pero sigamos Sigamos Inspeccionando esta zona del jardín superior Esto que es Un pedazo de lo que sea ¿No? Pues habrá que subir por el tablón este ¿No? ¿Dónde estamos? Vale Ok Me vale Subimos por el tablón Esto hacha de nivel 3 Bien 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 Sigamos Subimos 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 Hasta la nube Uy esto es un hacha enorme Tú Oh 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 Vale Y ahí hay cuevas En los troncos hay cuevas Con lo cual esta será la zona de termitas Y la zona de termitas está Vale Por encima de la Tenemos las tijeras de podar Hormigas negras Grandes y chiquititas Por lo que veo Vale Una especie de pétalos Una lata A ver ¡No! Me estás roleando ¿No? O sea Me estás diciendo que de verdad Has lanzado La espada Sin querer Y la has clavado allí Menos mal que se cae tú Ahora me toca bajarla por ella Ahora pues todo lo que sube baja Eso sí Antes de nada bajamos por aquí ¿No? Mira la hacha tú ¡Hola! ¡Novengazo! Ya investigamos Ya que la hemos liado Pues investigaremos Ahora hay que recuperar la espadita Escudo de mariquita Perfecto A ver Vale pues nada Me han dado un poquito Y ya está Escudo de mariquita Ojo Espera Cuidado Estamos hablando de un escudo De un nivel superior Vale pues voy a recuperar el arma Y vuelvo a subir A ver a ver a ver A ver Me he acercado a la zona de troncos Vale estoy en la parte de abajo Y atentos Termita o obrera O sea que rollo como las hormigas Están las obreras Y las que atacan Vale tenemos más pedruscos por ahí Ok 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 Vamos a buscar a esta A la obrera Y vamos a tener un ten con ten Un Un Mira a ver como va esto Cuanta vida tienes Como crujes Vale Esta Esta Escucha Esta precisamente no es la obrera La soldado Nos enfrentamos una soldado directamente A ver Vale Tienen vida Gente Tienen vida Te puedes Puedes asomarte Si no te Gracias Es que es un detalle ¿Sabes? Cuidado 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 Posibles ataques A larga distancia Yo me imagino Que serán como las hormigas En plan de A corta distancia A boca o limpio Mira como abre la boca Para comérselas Las flechas Digo Mira 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 Te pongo zoom Mira En toda la boca Ojo Espera Espera Vale Eso es polvo ¿No? Un segundo Que no veo Vale Yo sé que teníamos protección Contra el polvo No me digas Ahora mismo de que era Pero teníamos protección Contra el polvo Bien 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 A ver Lo mismo entrar aquí Ahora es un poco troll ¿Sabes? Porque voy a tener que Encima que llevar antorcha Aquí polvo ¿Verdad? Bueno Se ve un poco Que quieras que no Está bien Avancemos pues Ya Ya te Science Ojo Vale Esa de abajo Llega aquí arriba Si te has quedado Con cual era No Pero podemos Buscar otra Podemos Buscar otra Como aquella De allí Venga Y te cuelas Por aquí Ciencia Venga Vamos ¿Quién dijo miedo? Espera Voy a Un poquito de esto Sí ¿No? Sí, sí, sí Voy El resto voy bien Voy a tope Venga Esto es un hormiga No, estos son Venga Eh Estaba mirando Por si venía alguien Por detrás Es que no veis tiempo A nada Por miro Toma He fallado He fallado ahí Ojo Ojo Vale Agarra esta mina Agarra esta mina Vale Bien, bien, bien Ponte Oye ¿Y esto? ¿Cuánto daño le hará la espada esta? Vale Atacan rápido ellas Eh Venga No Lo más efectivo Es la lanza Uh Ha habido criticazo Ahí, eh Ha habido criticazo Sí, sí Vamos Ahí, ahí Estoy por tirarnos una bomba, eh Uh Óxido Nivel 3 Vale, vale, vale Vale, vale Toma Eso para vosotros Me voy Coge esta mina Y corre Se nos lía Se nos lía Pero si es que hay aquí Dos Cientas Está de quieta, eh Métete en la cueva De lobo Métete en la cueva De lobo Sabes que de aquí No salimos, ¿no? Sabes que de aquí No salimos Ya estamos Tirando polvito Ya estamos Tirando polvito ¿Y esto qué es? Astillas de nivel 3 Eh Tengo que coger Tengo que coger Meno de correr Tú Oh Que sigue por aquí Esto Sabes que de aquí No salimos, ¿no? Hombre Comida hay Por todos lados A ver A ver si consiguiera El problema es que me van a atacar Es que en el momento en que me pare Me atacan Pero podía comer algo Oh, un diente ¿Y si me escondo aquí? Aquí no me ven Escúchame ¿Algo de comida? Sí Vale El martillo este no servía para romper, ¿no? No Calma, 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 calma Pillamos este Equipamos No No seré yo El tipo más escondido del mundo, ¿no? Vale Pues me llevo una muela Así entre tú y yo Bueno, gente Les hemos dado esquinazo Bien Vale Hasta ahí estamos de acuerdo Trozo de setas Vale Aquí podemos pillar todas las setas que quieras Si tuviésemos un martillo O sea, una hacha de nivel 3 ya Pillábamos hasta más cosas Pero claro Visto lo visto Hay que salir de aquí, gente Venga, vamos Y clavos óxidos Hay aquí de todo Claro, esto es madera Se supone Han desaparecido todas las termitas Pero, ¿what? ¿Por qué? Eh, eh Se escuchan, se escuchan Vienen, 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 vienen ¿Nos han localizado? Nos han localizado Sí, porque vienen Vienen como si no hubiese un mañana ¡Hola, tú, pedruscos! A ver A ver A ver Vale Hemos venido por ahí por el fondo Ahí estaba cerrado Escúchame Dentro Espera, espera, espera ¿Me estás diciendo que aquí no me atacáis? ¡No! Mierda, me caí Uy, 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 uy Se viene, eh Se viene, se viene Escucha Ahí no me atacaban, eh Cuidado Por favor La piso en la cabeza Vale Bien, bien, bien Coge esta pina Aguanta Seguimos Se viene salto Se viene salto cruzado ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¡Cómo esquivamos! ¡Increíble! ¡Uh! Entrada de la pila del... Estos son arañas, eh Cuidado aquí, eh Que de esas sí que no nos podemos salir corriendo ¡Madre mía! ¡Cómo nos hemos librado de todas las termitas! Escucha Las termitas esas ¡Eeeh! Un par de flechas venenosas de esas Y me las pulo a todas, eh Uy, ahí se ve como luz, ¿no? Por ahí debajo Vale, está ahí parada Bien, bien Esto es como tela del cobertizo O de lo que sea esto ¡Uff! ¡A ver! El chip tiene que estar Dentro, en alguna cueva o algo Pero por el momento Entre tú y yo Hemos sobrevivido al campo de termitas Ya está Tiene que venir el, el, el tonto El mosquito ¿Qué? ¿Pi-pi-qué? ¿Pi-pi-qué? Terribiendo No sabe No sabe No sabe lo que está sucediendo Ya, ya, ya Cálmate, cálmate Déjale que venga Ven aquí, ven Vamos, vamos Ven, ven aquí Araña tú, ¿no, eh? Venga Ataque rápido Eso es Tres, ¿no? Venga, una, dos y tres No te vayas Que yo también quiero darte tres Uf, que me... Que lo liamos tú Tranquilo, tranquilo Me lo llevo ¿Para qué me...? No sé para qué cojo esto Si no lo necesito ¡No lo quiero! A ver Esto me imagino Que lo abrimos con esto Eso es Eso es Venga No sé si saldremos de aquí vivos, gente Pero yo me llevo mis cosas Vale, vale, vale Pues ya he recogido los caramelos Eh... Eso es una muela de oro, ¿verdad? ¡Muela de oro! ¡Muela de oro! ¡Vámonos! La araña ya está por ahí suelta Rondando y haciendo sus películas Así que... Cuidadito, ¿eh? Echate un trago de... De algo Anda Ahí, 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 ahí ¡Uh! ¡Science! A ver Agua Cógete esto Vamos a mirar ¿Qué hay aquí? Porque lo mismo aquí Se nos lía también, ¿eh? No me fío de nada ¡Uf! Una moneda Vale, por eso hay mosquitos Porque hay un poquito de agua, ¿no? Claro Claro A mí hay que dejarme en paz, ¿eh? No me deja en paz, ¿no? Que me meto en el agua Y te tienes que ir Mira, mira, mira Me meto y te vas Vale, ahora Corre, 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 corre Bien, bien, bien Ahí, bien ahí, bien ahí Tengo el escudo para chopetú Y para reparar el escudo ¡Ay, Dios! Cuatro partes de hormiga negra ¡Uf! Encima la mesa había hormigas negras Bueno, gente Nos la volvemos a jugar Venga, va Venga, va Vamos ¿Quién dijo miedo? Ahora por la derecha Tiramos por la derecha Seguimos de frente Hemos vuelto a entrar casi por el principio Vale, esquivamos a otra Subimos aquí arriba ¡Eh! Me ha dado, ¿eh? Venga Un ataque que me voy corriendo Vale ¿Te ha parecido divertido? Venga, pues nos vamos ¡Vámonos! ¡Let's go! Me he puesto lo de correr Ahora voy como un miola ¡Wow! ¡Wow! ¡A tope! ¡Vamos a tope! ¡Wow! ¡Oh, pues es verdad! ¿Por qué no hemos entrado? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo corremos tú? ¿Cómo corremos? ¡Eh! Volvemos para adentro ¡Eh! ¡Holga, chaval! Que la ha tirado para arriba ¡Eh! Por aquí Ah, no Por aquí está cerrado ¡Quietos, quietos, quietos! Un momento, un momento Gracias, gracias ¡Eh, eh! No vale, no vale Venga Vamos rápido, vamos rápido Vinimos por la izquierda Así que ahora por la derecha En algún lugar de la vida Tenemos que encontrar el chip Multisalto, eh Increíble Coge esta mina Corriendo despacito Eso es Eso es Calma Si no tenemos prisa Vale Hay que ir hacia la derecha En algún momento que se pueda Vale Hacia la derecha Bien Llegamos hasta aquí Aquí varían infurcaciones Vamos a girar hacia la derecha Hacia la derecha Y hacia arriba Bien 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 Seguimos Seguimos Vale Esta es la que salía arriba, ¿no? Si no damos media vuelta A ver, gente O sea Vamos a hacer una cosa Esto es de noche, ¿vale? Pero Básicamente Teníamos Una entrada por allí Otra por aquí He salido por esta Y Y de repente Me he encontrado esta Dirás tú ¿En serio? En serio De hecho Si, mira Por aquí Tal, tal Pum, pum, pum Pim, pam Pues esto es lo que hay, gente Así que, a la Ciencia Espera Ya, ya, ya ¿Te has calmado? Espera, que me hasta caído y todo ¡Ah! ¡Sorpresa! Quito, quito ¡Venga Vamos, vamos Bien, bien ahí Bien ahí Coge cosas ¿Qué tenemos? No, de esto no cojas Eso no hace falta que cojas Tómate un par de estos Tómate un par de estos Un par No, uno de cada Venga, tenemos un poquito de hambre Eso sí, ahora sí Ahora ya viene ¡Op! Salto del Angelus Y a correr Venga, otro salto Eso es Vamos bien, vamos bien Gente, vamos bien Seguimos un mismo pasillo No tengo mucha más historia Vale, genial De momento el pasillo es todo para adelante Todo recto Vamos bien Venga Vamos Vamos Vale, ahora Hay que descansar Y seguimos Me han atacado por atrás y han fallado Izquierda o derecha Derecha ¿Por qué? Pues porque sí Vale Esta era la sala Vamos al fondo del todo Venga, vamos Me la juego Vale Ahí hay como luz Tal ¿Se está haciendo de día? Estaba viendo aquí mucha luz Ah, pero claro Tenemos que pasar aquí Para pasar aquí Pues necesitamos El hacha de nivel 3 No nos queda otra, vale O sea que tenemos que volver Gente, hay que volver Voy Un poquito loco Pero hay que volver Hay que volver Porque se necesita El hacha de nivel 3 A ver Lo bueno es que me lo puedo recorrer Esto corriendo Sin ningún tipo de problema ¿Dónde está yendo? No lo sé Sin ningún tipo de problema Vale ¿Coges esta mina? Sí Eh, ¿ha llegado al final? Sí ¡Au! Vale, vale, vale Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Otro camino Gente, otro camino Seguimos por aquí Por aquí ya esto Se dirige hacia la salida Yo creo Por ahí abajo Vale Buenísima Aquí nada Aquí estaba el pulgui Ok Y por aquí Nada, ¿no? Vale Vale Ahí hay Quiero romper eso Dirás ¿En serio? En serio Quiero romper eso Pero te la estás jugando mucho, ¿no? Sí ¿Esto no se rompe o qué? ¿Se rompe tú el capuchón ese? Pero bueno Destruir Lo he destruido tú Lo he destruido ¡Ah! 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 Vale, calma, ¿eh? Calma 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 Porque lo he destruido ¿Y ahora qué? Y ya está Y lo he destruido, ¿no? Muy bien Fantástico Lo he destruido ¡Ajá! Ya No me ha dado nada ¿En serio? Ven Vuelta Vuelta, gente Tiene que haber algo ahí No puede ser que se destruya Solo porque sí Y ya está A ver, estaba aquí No hay nada ¿En serio? Bueno Nos vamos de aquí Nos vamos, gente Nos vamos Que tenemos ya Hambrita Hambrita, hambrita, hambrita Mira, la estamina por la mitad Si yo hago así Vale, necesito tirar algo Necesito tirar algo A ver, un segundo Que me estoy yendo Perdonad por interrumpir, ¿eh? Ya nos vemos otro día Si, si, si Ahora coge esta mina Que tenemos la justa Vamos a salir de aquí Curre, curre, curre Bueno, amigos Pues una vez que hemos conseguido Salvarnos de allí Porque, madre mía La que nos estaba cayendo Tú Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Para analizar Mandíbulas de las termitas Vale, no me da nada en especial Ya lo tenemos todo investigado Sí que me aumenta un montón Y vamos a investigar Otro trozo más Pegamento para reparaciones Vale, más pegamento Nos pueden hacer pegamento Con 17.000 cosas Y ya está Dices, sí ¿Seguro? Porque si yo ahora me vengo aquí A fabricar El hacha de nivel... Bueno, el hacha de nivel 3 Realmente ya lo teníamos Pero bueno Algo nuevo Que digas tú Ahora sí Vale, el escudo De mariquita negra Pero claro Necesito cuerda de pelusa Que eso aún no sé Donde me lo dan Los cuerpos de cristalidad Necesito el hacha de nivel 3 Pero es que para el hacha De nivel 3 No sé si tendré ya Plumas de cuervo Vale, ya puedo hacer El hacha de nivel 3, gente Mandíbula Mugre Y dos plumitas Solo me hace falta dos plumas Y tengo hacha de nivel 3 ¡Vámonos! Ahí a tope Y esto sería El lucero del alba Que a lo mejor Nos sirve como mazo De nivel 3 No lo tengo claro Pero puedo probar Porque el mazo de menta No vale para atacar Para romper cosas Bueno, a ver Vamos a la base Que nos queda un paseo Y tenemos que volver Con un hacha de nivel 3 A ver, gente Una cosa lleva a la otra Y dirás ¿Qué estás haciendo? Pues estoy con Un escalabajo muy negro Dirás ¿Cómo? Lo que viene a ser un rinoceronte Gente Un rinoceronte Dirás ¿Tu capa sacó la vida? Pues yo qué sé Pero el caso es que Mira, le tengo A ver Digo Va Voy a probar Voy a probar Pero el caso es que Probando, probando, probando Macho Que se me ha liado Y mira Y mira Que está un tiro Que está un tiro Escucha A lo épico A lo épico Dirás Pero ¿Cómo vas a acabar esto? Mira ¿Cómo vas a acabar esto? Mira, mira, mira Me ha dado Y me ha dado Pero aquí estoy Esto es nuevo Esto es nuevo Lo he hecho Vale Pues investigale el cuerpo Y con esto ya Otro tier O sea, otro nivel Pegamento para reparaciones Arnés de boi negro Ataduras de boi negro Y ballesta de escarabajo Boi negro Bueno, bueno, bueno Que yo pensaba que no había mejores ballestas Y vamos al tope tú Vale Y justo me ha subido el nivel Donde me dan todo eso Pues nada Bien amigos Ha llegado el momento Ya estoy en casa Hemos vuelto Un largo camino Pero ya estamos aquí Y entonces ¿Qué? Dirás Bueno, pues ya tengo mugre dura Ya puedo hacer El lucero del alba salado Bien Ya que ya tendríamos Dos mazas ¿No? Entiendo que estos son Bueno Este es daño De no sé qué tipo Y este es daño De este tipo Vale Ok Ok Este es daño De este tipo Vale, vale, vale Ya cada uno va aquí A sus cosas Pero bien Vamos a centrarnos en lo nuestro Martillo de El escarabajo Buey negro A ver Aquí evidentemente Necesito Crisálidas Porque para estos tier 3 Ya necesitamos Crisálidas Pero escucha Con cargarme a 4 Buey escarabajo Como el que me he cargado Listo Si lo he hecho Con armas cutres Con las que vamos a llevar El próximo día ya Ni te cuento Importantísimo Esto Esto Si Es necesario Totalmente Para seguir avanzando Ya lo tenemos El hacha Porque la ballesta O sea que hay otra ballesta Me gusta Me gusta Y arco no hay Por lo que veo Pero ballesta Si Vale, vale, vale Y luego tenemos El escudo de la Mariquitada negra Bien, bien Se me viene Formedito Gente Se me viene Formedito Yo lo voy a dejar Por aquí hoy Yo creo que suficiente Recorrido hemos tenido Hoy El casco de Buey negro Es verdad Es cabrónito Las crisálidas Gente Tengo que intentar Hacerme Unas tirolinas Y esto que me da Debilitar Ataque de carga Mira Para el buey negro Debilita los ataques De carga Vale Y para las mariquitas Cuando hacen su ataque De carga Y armadura media Claro Este vendría bien Para eso Y esto para las mascotillas El día que me de por tener Mascotas Y dejarlas sobrevivir Que esa es otra historia Vale Yo lo voy a ir dejando Por aquí Gente Me voy a ir preparando Cositas Porque Porque hay que prepararse Cositas Y a partir de ahí Pues ya en el próximo episodio Con el hacha Voy a hacer farmeo De astillas Que ya sabéis Que son los sucitos de madera Esos chiquitillos Que sobresalen Lo investigaremos Veremos que nos da Y voy a intentar tener Mariquitas negras Bueno un montón de cosas Ya veremos Porque luego me lío me lío Y a lo mejor Ahora ya no tengo tanto tiempo Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao